¡Hola, hermaníacos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. El día de hoy, una vez más, he estado invitado Hayato aquí porque vamos a hacer el video de ¿Quién es más probable que...? Pero antes de comenzar el video, quiero invitarte a que le des clic aquí abajo en suscribirte y que active las notificaciones para que YouTube te informe cada que yo suba un nuevo video. Y además te invito a seguirnos en nuestro nuevo canal de vlogs en pareja que se llama Tania y Hayato. Les voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de descripción. Y ahora sí, ¡comendemos! Este top consiste en una serie de preguntas que empiezan con ¿Quién es más probable que...? Entonces, nosotros vamos a estarla respondiendo con estos papelitos, ya sea que diga Tania. O Hayato, el que sea el más probable que... Y tengo la lista de preguntas en mi celular. Así que... Ahora sí, ¡comencemos! ¿Ready? ¡Go! Ok. Ah, no, 1, 2, 3. sí sí yo soy la que tomo más alcohol one two three 3 Sega todo uro No, no todo uro No, no todo uro Los chicos, no te pones Me gusta No te pones No te pones 1, 2, 3 Hayato Hayato es muy bien Realmente Nosotros somos muy bien El payaso del rodeo El payaso del rodeo Tania Tania siempre Tania siempre tiene 4 4 5 5 5 ¿Para? Tania Me gusta ¿Para? ¿Para? Tania ¿Para? 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 Ya que me encanta nunca deberéis dar bien SYND 1, 2, 3 ¿qué me está haciendo? ¿qué me está haciendo? She 오�aga bastante tiempo No, 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 no. No. LIZ No. No. No, okay. It's the same time I walk in a間 thrift. It's true. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hayato hace mucho mensaje. Mucho mensaje. Pero yo no lo hago mucho, pero... Lo hago mucho. ¿Por qué me gusta? ¿Eh? Sí. Pero no me gusta mucho. Pero me gusta mucho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te lo bueno poco? Hayato hace mucho tiempo. Hayato hace mucho tiempo. Pero no me gusta mucho. Me gusta mucho tiempo. No me gusta mucho. Me gusta mucho tiempo. ¿Por qué no? Sí. Hayato hace mucho tiempo. No, no. Hayato hace mucho tiempo. ¿Puedo hacer mucho tiempo? Uno, dos, tres. No, no, no. ¡Hasta mucho tiempo! ¡Hasta mucho tiempo. ¡Hasta te nunca lo leas! ¡J soy la mujer a cada una! No, no. No, no. Puedo hacer nada. No, no. No, no. No, no. ¿Puedo hacer nada. Pero hayato, ¿Puedo hacer nada? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pienso que tú puedes hacer lo que yo. Pero yo también te puedo hacer lo que yo. Pero yo también te puedo hacer lo que yo. Pienso en la vida hay muchas cosas. No puedes hacer lo que yo. No puedo hacer lo que yo. No, no, no. Pero si yo lo que yo hago lo que yo, te puedo hacer lo que yo. Pero ¿cuándo te puedo hacer? Un mes de mes? Un mes de mes. Un mes de mes. Ok. Ohh de las cuatro. FAKOS Division They're not in intense cartoon. No, no, no. This one can't. No, no, no. H-h-h-h-h. Ah ¿sí? Están tanto bien. No, no. Tu la�arde. Sí, está ¿cómo es eso? Que estas içerSC nestcas personas cticamente las de maestras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 친구라기보다는 아는 사람이 많다는 느낌? 진짜 아는 사람 많은데 친한 친구만이 없어. 근데 나는 그거를 그냥 친구라고 해요. 다니아한테는 친구 느낌 없어도. 한 번. 한 번 만나도 친구 아니에요? No. 아는 사이라면 나는 친구. No. 아는 사이라면 아는 사람. 아 진짜? 네. One, two, three. Número. Si... No. 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 La vida... No. 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 Pero Hayato, una persona muy bien. No. ¡Nos bien! 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 ...a todo lo que tiene... Uno, dos, tres Si Si pero pasé No sé que estoy en los japoneses Pero pasé en los japoneses pero no hay gente que quiere decir que no tiene queدro ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! No estoy niñando Ayo, tu chichas, pero ¡muchas! No, no estoy niñando No estoy niñando No lo niñando ¿nestás chichar mintiendo? sol y total se está mintiendo no, no, no no, chichar next Uno, dos, tres ¡Viva! Ni hagas por su casa nada más lejos, así que la noche a la noche a casa. Ah, está en verdad está truidad. La noche hace truidad. Mira! Ya no se ha lleno te lleno. ¿Qué? Ani, pero el día de hoy como que estás ha dicho. Lo siento. La noche a 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 la noche. NO dia lift Hayato siempre Siempre Hayato, hay algo muy mucho Hayat es siempre que comer. Hayat es mucho que comer. Hayat es mucho que comer. Hayat es mucho que comer. Es muy bueno. No hay nada más? Vamos a ver. Uno, dos, tres. ¿Qué? ¿Viste? 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 Me gusta本当? ¿Viste? Yo creo que este estilo desesperarse. Siempre hay либо nos siguen trabajando. ¿Viste? 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 ¿Viste, ¿vale? ¿Viste? ¿No? ¿Viste? ¿Viste, claro? Los de la gente, ¿Viste? ¡Viste! ¡Gracias! Si les gustó el video, por favor no olviden regalarnos un like, compartirlo con sus amigos y también suscribirse al canal de YouTube y a nuestro canal de pareja también. Y si me quieren seguir en mis redes sociales, me encuentran en todos lados como HelloTaniaChan y los links van a estar aquí abajo en la cajita de descripción. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!